No valdría la pena vivir sin el socialismo. Es ahí la respuesta de socialismo o muerte. Socialismo o muerte. Patria o muerte. Hasta la victoria siempre. Es un reto cada día. Pero te sientes bien. Descargas todo lo que tienes dentro. Es impresionante. Hay muchos errores. Hay muchas fallas. Y como uno dijo que todo era del pueblo, no es cierto. Porque no es cierto que sea lo del pueblo, lo que tengan los turistas, lo que nosotros hacemos lo disfruten ustedes. No es justo. Ustedes pueden disfrutarlo de nosotros, pero nosotros tenemos que tener nuestra parte. No es justo y no la tenemos. Y tienes que entonces hablar con el turista para que te regale un caramelo, para que te compre un par de zapatos para tu hijo, para que te compre una ropa. Y las cubanas se tienen que apostar con el turista por 10 dólares, por una cerveza. Y porque le compren algo, que es penoso. Es mal vista. Es mal vista. Acá le llaman gineteras. Es como un tipo de prostituta, ¿no? Que sale con extranjeros a modo de buscar lo que aquí no tiene. Un ojo bastante bajo, ¿no? Toda esta chica que se para en el malecón, está gineteando por necesidad. Y qué hace para el turista, lo llama. Le dice que, muchas le dicen que por 10 dólares, 20. Hay que darle igual cualquier cosa. El problema es que el turista o le dé dólares o le compra comida o se acuesta con ella y le lleva a la tienda a comprar o le regala cualquier cosa que le haga traer. Cualquier cosa le viene igual. Todo le va a resolver. No tiene nada. La Habana, día de un año, en la esquina está esperando. Casi una niña por la cintura corta la falta, que ya eran cortas para sus padres. Espera un muchacho de secundaria, en casa no dejan que vea a nadie. Y así dan cuenta de un buen amor, de un buen amor, de un solo amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El documental que estamos presentando esta noche fue el resultado de dos semanas de filmación en Cuba durante las navidades del año pasado. Claudia Nye y su productor Peter Forbes habían asistido al Festival de Cine de La Habana, donde Claudia exhibía una de sus producciones. Con motivo del festival, había periodistas y camarógrafos en Cuba de todo el mundo. Esto hacía que la cámara de Claudia y sus acompañantes llamara menos la atención al movilizarse por La Habana. Aún así, tuvieron problemas con las autoridades. Ahora continuamos con Cuba, socialismo-muerte. Desde el primer sueldo que cogí, ahora en septiembre, empecé a guardar en el banco para reunir y ya voy a cerrar la casa en el día. Hasta ahora, no sé, me va bien. Tengo que esforzarme mucho porque es una cara bastante difícil y consagrada, pero con esfuerzo se puede, ¿verdad? ¿Cuánto puedes ahorrar por mes? Depende, no sé, 100, la primera vez 100, decí 80. Bueno, por ejemplo, los cubanos le pagan, le pagan a los extranjeros 10, 15 o 20 pesos por un dólar. Y entonces después compran en la tienda un par de tenis, zapatillas, cualquier cosa, y después no las va a faltar y no lo venden. ¿Te das cuenta que si fueras modelo de Nueva York, haciendo exactamente lo mismo, te irías ganando cientos de miles de dólares por mes? Sí, es verdad, pues sí. Pero, no sé, me gusta aquí, me gusta trabajar aquí. Y de esos miles de dólares tendría que sacar un gran porciento para el hospital, tendría que sacar un gran porciento para haber estudiado. Y cosas que me ahorro aquí. Yo no trabajo porque, sinceramente, no me gusta trabajar para ganar una miseria y dinero, para gastar el sueldo en un día. No puedo trabajar, tengo que hacer negocio, tengo que inventar, tengo que hacer 20 cosas. Como yo, todo el mundo depende del turismo. Todo el mundo. Y si me gusta un turista y quiere gustarme con él, lo hago. Quiere al gobierno, no quiera, porque es que me gusta un hombre. Y yo soy mujer, a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres y quiero gustarme con él. Entonces aquí no se permite, si te cuesta un turista es por dólares, por lo que sea. Y si lo haces por dólares es por necesidad, porque aquí las mujeres se cuestan con turistas por 10 dólares. Eso es una falta de respeto. Pero bueno, aquí es una necesidad. ¿Por qué? Porque lo cambian en moneda nacional y hacen dinero. El dinero es todo, Hernán, todo. El dinero se presta para muchas cosas. ¿Sí? Si no era lleno, no se podía construir esto. Pero, ¿sabes qué tanto robo? Dinero. ¡Plata! Como dice la gente, guía, guía. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno te dispunto sin flores. Pero es que tú trabajas ahí, aunque tengas el dinero, no tienes que gastarlo. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno inteligente, ¿para qué vamos a pagar de un tanto si no hay nada? Yo pienso que, respecto a lo del bloqueo de los americanos aquí, si ellos fueran inteligentes, nos quitaran el bloqueo, porque en una semana esto sería capitalista. Al cubano hacerle tanta falta a las cosas y ver las tiendas llenas, entonces se olvidaría de todo y trataría de tener las cosas. Es el bloqueo de, por tanto, se habla, pero lo que es real, de que a 45 minutos de Estados Unidos nosotros pudiéramos conseguir comida, medicinas a menor costo, ¿no? Ellos le ponen freno a muchos países que nos quieren ayudar, países capitalistas, y nos presionan a que no nos ayuden. Esa es una forma de ser bloqueo, bloqueo sucio. Y no es cliché, y no estoy adoctrinado, lo siento. Lo siento de veras. La revolución tiene por eso que atravesar esta etapa tan difícil, llamada periodo especial, y que puede ser peor, agricultivo. Yo le digo a ella que no va a tener como un persona así, extranjera ni nada, porque no le puede lanzar a mí. Eso también me tiene a mí, y me gustaba. ¿Qué le debe pasar con la policía entera? A ella, que la policía la lleva a presa. La policía la lleva a la policía. ¿Te gustaría viajar? Francia me gusta mucho. ¿Pensas que hay una diferencia entre lo que viste en Perú como país capitalista y lo que puedes encontrar en Francia como país capitalista? ¿Qué puede haber una diferencia? No tengo un valor ideal. Supongo que debe haber miseria y hambre, y el sistema capitalista siempre existe de todas esas cosas. ¿De qué hay en Cuba? ¿En Cuba qué? ¿Que si existe la miseria? No, claro que no. Aquí nunca ha existido, en ese nivel existido. El sistema capitalista no lo puede ver. ¿Salí mucho? ¿A la calle? No, no mucho. Soy casera. Hay que venir y ver para creer. Hay que estar aquí, para creer. Aquí la van a nadie, solo que la van a. Si eso es un hotel, pinta en tres cuadras por fuera. No arreglan en una casa. Pinta en tres cuadras por fuera, para las fachadas, las cosas. Y todo se está derrumbando por dentro, y el hotel de turistas es muy lindo. Es muy invitada, pero las normas del hotel dicen que así no...